Si deseas conservar especies hortícolas por las peculiaridades que estimes interesantes o por desligarte de las redes comerciales, que habrás probado como sus productos no son lo que dicen ser en muchas ocasiones, amén de las permanentes hibridaciones u otras manipulaciones. Habrás pensado como yo, abastecerte de tus propias semillas. Uno de los inconvenientes para la conservación de mis especies favoritas es la temperatura ambiente, que no es apropiada para la germinación de las semillas hasta muy entrado el mes de mayo y por tanto la recolección se retarda en demasiado. Resultaba engorroso tener que poner los semilleros al lado de la calefacción y durante el día exponerlos al sol, por eso pensé que podría desarrollar un semillero invernadero de forma experimental. Puse manos a la obra y planté las primeras semillas, ya a primeros de febrero, naciendo los tomates a los ocho días y las cindillas y pimientos pocos días más tarde. No tuve tanta suerte con las semillas de lechuga, que no nació ninguna, pero estoy seguro que la culpa fue de las semillas, como me ha sucedido en más ocasiones. Este semillero invernadero experimental básicamente se compone de un cajón con el fondo y la trasera de madera y los laterales, frente y tapa de cristal con cámara de aire. El cajón es hermético para evitar en lo posible la pérdida de calor, optimizando el consumo energético. La tapa superior se coloca sin ningún tipo de sujeción, como la tapadera de una cazuela. Dos termostatos para el control de la temperatura ambiente, mínima y máxima. Uno de ellos debe regularse entre 20 y 25 grados, que parece ser la temperatura ideal para la germinación de las semillas. Yo la he tenido en 22 grados. El segundo termostato lo he fijado en 26 grados, que es la temperatura máxima que me interesa que no se sobrepase. Una lámpara de incandescencia tubular de 150 vatios a 230 voltios, que es el califactor del invernadero. Un ventilador para dispersar el calor de la lámpara, que funciona también a 230 voltios. Otro ventilador para extraer el calor y controlar la temperatura máxima, que como los anteriores funcionan a 230 voltios. Una trampilla para expulsar el aire caliente al exterior, que se abre o cierra según la necesidad. Un motor para abrir o cerrar la trampilla y que funciona a 12 voltios. Una alimentación de 12 voltios de corriente continua para el motor de apertura o cierre de la trampilla. Un recipiente con tierra o sustrato para plantar las semillas. Con la ayuda de una espátula procedo a la siembra de semillas, que no deben entrararse mucho, y después regar la tierra para mantener la humedad adecuada. Se mantiene encendido el sistema día y noche, hasta la nascencia de las semillas, y posteriormente hasta que comprendamos que no es necesario. Una vez nacidas las plantas, es muy importante mantenerlas al sol para que se aclimate, y de paso aprovechamos su energía, ahorrando la eléctrica. Por esta razón, he colocado la trampilla y el ventilador. Previamente explicaré cómo funciona el semillero invernadero experimental. Cuando conectamos el invernadero a la red eléctrica, y la temperatura en el interior es inferior a 22 grados centígrados, la trampilla se cerrará. Si no lo está, inmediatamente se encenderá la lámpara calefactora, y se pondrá en marcha el ventilador para dispersar el calor por el invernadero. Cuando la temperatura supera los 22 grados, el sistema se detiene, y vuelve a ponerse en funcionamiento cuando se reduce la temperatura en una magnitud que depende de las características del termostato utilizado. Si durante el día mantenemos al sol el invernadero, aunque sean los meses fríos, la temperatura se dispara, pudiendo llegar a valores peligrosos para las plantas. Es por esto que cuando supera los 26 grados, el termostato de máxima se dispara y se abre la trampilla, poniéndose en marcha el ventilador que nos sacará el aire caliente del interior, controlando así la temperatura. Es muy conveniente mantener en el interior un termómetro de máximo mínimo, para observar si la temperatura sube en exceso, pues podría resultar que el sistema no fuera capaz de mantenerla alrededor de los 26 grados. Entonces tendríamos que quitar la tapa superior del invernadero, para evitar que el exceso de calor dañe nuestras plantas y a la vez desconectar el sistema eléctrico. Este invernadero va provisto de unas ruedas para poder moverlo, sacarlo al sol o resguardarlo durante la noche. Debo decir que estoy muy satisfecho con el resultado de este invernadero, aunque algunas especies, como es el caso de los pepinos, se han alargado mucho los tallos, pues en mi opinión no debí sembrarles tan pronto, pero como experiencia me ha servido eficazmente. Me agradaría mucho que este semillero invernadero experimental pueda servir a alguien de referencia y estímulo para construir algo semejante.